muy buen chicos comentar y damos que un nuevo vídeo para el canal soy kanker y esta vez voy a traerles un vídeo de cómo hacer una granja de basalto chicos si estáis interesados quedáis en este vídeo que comenzamos muy bien el primer punto para construir esta granja es que estáis arriba del techo del nerd si no sabéis cómo hacerlo va a aparecer una tarjetita ahorita mente para saber cómo subir al techo del nerd bueno desde así en manos de ese punto continuemos bueno el siguiente punto es fácil vamos a colocar cinco cofres así que bueno cinco cofres así separados hay cuatro después cinco y vas a colocar cinco tolvas interconectadas a los cofres así que vamos por acá y listo como podéis ver vamos a sacar esto aquí esto por acá como podéis ver vamos a colocar los raíles que lo vamos a necesitar aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí vamos a colocar también esto por acá vamos vamos a poner los vagones con tolva en los cinco lugares estos que hay cuatro hay ahora son cinco continuamos con el siguiente punto lo que tenemos que hacer es colocar aquí un bloque de espalda me puesto lo col lo que sea y por acá vamos a colocar la tierra de almas todo por este lado vamos a sacar esto que ya no lo necesitamos ahora vamos a poner todo esto por acá y viniendo también por aquí lo van a hacer bar toda esta parte como podéis ver vamos a colocar esto por acá para que podamos subir una vez colocado estas dos partes de acá como podéis ver lo que vamos a hacer es vamos a sacar acá un bloque de apoyo y en esta 12 en esta parte sacamos otro bloque de apoyo vamos a colocar aquí un dispensador y acá otro dispensador ahora sí podemos quitar esto y esta parte ahora lo que vamos a hacer va a ser muy simple vamos a venir 1 2 3 vamos a llevar toda esta parte de acá como vais a poder ver esta parte también tenemos que llevarla por aquí por aquí y por aquí obviamente también por acá la tata tata y está acá vamos este antes de continuar quiero sugerir que se suscribáis a este canal para estar atento de las granjas que subo y todo lo demás y activa la campanita obviamente así que sin más chachara continuemos muy para terminar esta granja lo que tenemos que hacer es colocar un polvo de beso por aquí dos por aquí y vamos a colocar aquí un repetidor un repetidor como vais poder ver a cuatro tics una vez colocados cuatro tics y ya vamos terminando vamos a hacer un bloque de apoyo y me olvidado sacar el hielo azul este que es este muy bien sacamos el hielo azul ponemos esto por acá y venimos para papá y dios mío bajamos por aquí y uno más ahora me falta sacar un botón tranquilamente y por acá tata y colocamos el botón muy bien ya debería estar la granja pero antes de comenzar no hemos puesto bien la lava así que bueno vamos poniendo la lava también lava aquí y lava aquí muy bien una vez colocado esto ya y hemos terminado la granja chicos ya ha terminado la granja recomendarías hacer este paro con 6 2 para que veáis qué tan eficiente es obviamente a ver está activado muy bien hemos activado con el botón así que esto va a salir aquí ahora puedes tener un pico como el mío que es de inmobiliar y eficiencia como puede ver pica súper 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 rápido abajo abajo aquí te puedes quedar un seis minutos y puedes tener bastantes cosas en verdad vamos a verlo acá ya tenemos un poquito de basalto como podéis ver si están entrando los cofres en seis minutos tenéis es un cofre así lleno hasta acá uno entre todos entre los cinco así que bueno espero que se haya gustado chicos espero que les haya gustado este bonito tutorial y nos vemos en la próxima bye bye